Muy buenas a todos, aquí Darleke en un nuevo video para el canal, estamos con Karakara2 Estamos hablando con Rebeca en algún momento anterior, así que bueno, ya escucharon lo que decía en este momento Justo dejábamos de llegar, bajamos del segundo piso y encontramos a Rebeca en cortillas jugando con la tierra Bueno, eso es lo que decía el texto Y ella se levantó y nos dijo lo siguiente Oh vaya, buenos días, te levantaste temprano hoy Muy cierto, me levanté temprano porque no sabía ni qué cosa hacer el día de hoy Porque me están quitando todo el trabajo ustedes tres chicas Bueno, eso es todo lo que tenía que decir Vamos a continuar ¿Tú no eres exactamente de alguien que se levanta tarde o algo de jardinería matutina? Hablando de eso, recuerdo haberle preguntado de qué No recuerdo haberte preguntado de qué plantaste Hoy, este es un producto fácil de育ir a la tierra Hoy, en este país, he elegido lo que tenía que育ir a la tierra Hay una pequeña planta, un tomate y un calentón, ¿no? Oh, mira tú En sí, todo va a ser muy útil para la tienda Por supuesto, he elegido lo que pensé por eso Voy a despegar un poco de agua Voy a bajar el grifo, ¿no? Rebeca se dirigió al grifo del patio 3º O cierto, el grifo funciona... Por cierto, ¿se grifo funciona bien? Sí, no hay problema, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien? No, pero no le he tocado por un tiempo, así que estaba preguntándome si aún puede salir agua Ah, sí... Un poco... Debería ser un poco malo. Gracias. Así que, pero... Yo solo estoy aquí, pero... Muy cierto. Cierto, supongo que eso es verdad. Bueno, y aquí un... Un amigo de la sim... Diciendo, oye, bro, estoy jugando esto. Lástima que no lo tengo. Tal vez sí lo tengo y les estoy negando a eso, para que no me hagan subirlo. Bueno, nadie me obliga a subir nada, de cualquier modo. O sea, lo que me viene de puta madre... Cuando... Es un juego que a mí no me apetezca jugar. Por ejemplo, Minecraft en su tiempo me gustaba, pero después... Vieron que nunca vi ninguna serie, pero es porque me aburría. Obría tanto que dije, sabes que este canal va a ser un canal de... De Visual Novel. Sí, eso quedó. Siento que... Ya la conozco muy bien. Así... Y Lucía se sienten un poco incómodas al... Al lado de ella, pero probablemente también sea solo cuestión de tiempo. Matrimonio. De una esposa, eh. Rebeca impuso el límite de la semana para que se pudiera vivir conmigo para demostrar que es una... Es una candidata adecuada. Todo lo que he visto por ahora, sin duda, solo han fortalecido su afirmación. Cada aspecto de su comportamiento, cada guiño a su sentimiento es lento, pero deliberado. Habla y habla su entrenamiento de tareas caseras como algo que está arreglada a ella. Algo que ni siquiera necesito ver para saberlo. Ella es diferente del ingenio de Asia. Probablemente las personas de Rebeca sean más adecuadas para casarse que para ser esposas. Sin embargo, simplemente ella lo que no me cuadra, pero tampoco puedo poner mi dedo para taparlo. ¡Leon! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Por otro lado, ¿qué hay sobre mí? Estoy... Recibiendo palabras de consuelo de ella y me pregunto si soy candidato adecuado. A pesar de haberla rechazado una vez, sigo pensando en esa posibilidad. Incluso creo que estoy chiquito de mí. No es cierto, lo siento. No es cierto. 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 Supongo que tienes razón. Gracias Rebeca. No es cierto. Rebeca volvió a sonreír. Reyo, si ella realmente es algo... ¡Vamos! Una vez que todos sentamos para empezar a desayunar. Después de que Lucía le señalara algo de la etiqueta de modales hacia la mesa, mejoraron significamente, aunque ella sigue en el lado alborotador. Leon... ¿Puedes moverme aquí? ¿Cuál lado? Le dije a su cuello en el texto. La cabeza, me dirigió hacia encontrar... ...oda... Encontra a su mazno en mi mejilla. Me tomo... ...tomo una servilleta... ...con su otra mano y limpio la parte inferior de mi cuello un hace al dos veces. Rebeca mostró el servillete y ahí está una pequeña mancha Oh, gracias Rebeca Lucia abrió la boca mientras nos miraba pero ninguna palabra se quedó de ella Repitió sin éxito algunas veces antes de que se arrastre hacia Asia Justo cuando Aisha estaba a punto de pedir su tercer plato Vio a Lucia tirando su manga ¿Aisha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó que a Leon no es así? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? ¡Ahora me preguntó, Lucia! ¿Ahora me preguntó eso? ¿Ahora me preguntó? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahora me preguntó! ¡Ahora me preguntó! ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? ¿Ahora me preguntó? Bueno, ambas hablan en voz baja pero todavía puedo escuchar cada palabra Mientras tanto, trataba de imaginar qué debía hacer en esto Con esas dos, Rebeca separó rápidamente ¡Gracias! ¡Gracias! Además, la comida que ha hecho Léo es muy buena Bien, gracias Un tartamudo de dos dos procedió de mi respuesta Y que lo digas ¡Ahora me preguntó! ¡Gracias! ¡Ahora me preguntó! ¡Ahora me preguntó! ¡Gracias! ¡Que nos presentó! ¡Gracias! A todos, te lo invitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hola! Me pregunto si mi vida sería más fácil para mí si pudiera comportarme como ella. Los dos seguían susurrando en los planes secretos, esforzándome para no escucharlas terminé de comer mi desayuno. Como siempre tener la ayuda de ella se me promete terminar los predisposidos de la prepararse las entregas, algo de tiempo libre empecé a preguntarle qué debía hacer, pero mis pensamientos hubieron detenidos cuando Lucía apareció de la nada con una petición. ¿En qué? Nosotros también queremos saber más de lo que Rebeca. Es que, mira, el día de la mañana se quedó muy bien con Leon y Rebeca, y yo pensé que no sabía que Rebeca no sabía ni lo sabía. No se desgrame. Esa es la gran gran parte de nosotros. En el principio, por supuesto, me equivocaste. A mí me parecía que no me parecía que vivía juntos. Oye, que no te sorprendas. Pasó lo mismo con Aysia. Lo sé, realmente lo siento. Bueno, este hogar es un hogar de Leon, así que yo no puedo decir nada más. No, no, pero eso es lo que Leon lo admitió, así que creo que es un buen hombre. Pero ahora mismo nosotros todavía no sabemos nada. Así que creo que lo que yo creo es más divertido. Entonces, ¿qué quieres que operes? Aysia, quiero que nos siga con nosotros. Entonces, vamos a hablar con Rebeca. Rebeca, ¿verdad? Pero... Tal vez... Eh... ¡Rucia! ¡Soy a lo mejor! ¿Que...? ¿Que? ¿Leon? ¿Lo gusta? Sí... Hasta... Hasta lo que sé... Eso parece... Ah... Y por supuesto... Creo que todo... Este fiasco matrimonial terminara diferente de otra forma, ya que hubiera terminado... Ya hubiera terminado desde que lo recaden. Es decir... Era consciente de que vivió en el fondo, pero... Escucharlo en voz alta aún es un poco vergüenza. Pero... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Bueno... No hay problema si tienes mi... Si tienes mi copia... ¡Gracias! Gracias, Leon... Bueno... Yo... Pero... Yo... ¡Fight! ¡Fight! ¡Gun-Shan! Ha! se ve que lucia se encuentran a solos en la tienda a pesar de ser mediodía no había ninguna ningún cliente a la vista lo cual es conveniente hasta que te das cuenta que maneja su negocio pero dejaré para después por la mente ya puedes ser realmente tímida en ocasiones eso se ve que fuiste mucho mejor rompiendo el hielo con la gente y haciendo que les caigas bien sí de hecho creo que es lo más encantador de ti sabes sería mucho más fácil para para ambas y no te avergonzarás no se respira profundamente dos veces entonces aprieta los puños parece que está lista para exactamente qué va a ser ayer dos人 la pregunta que no cabe más en este sentido siempre me parece que voy a estar en una pregunta pero Lucia no hemos pensado nada o algo así no pues si no hemos visto una parte de la Rebeca no es que no, no es que se vea ¡Suscríbete al canal y se ha olvidado de que no se pierda nada más! Bueno, en este punto solo le queda improvisar. Rebeca, de la que estamos hablando después de todo, dudo que sea malo, a menos que algo vaya espectacularmente malo. Así seguimos viéndolas desde nuestro escondite. Yo, yo había que hablar con mucha chica. ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir? ¡Uuu! ¡C respuesta! León y le has… Pero en el negocio, la luce se le unió a la luce. Sí, nosotros somos dos personas. Por supuesto, la luce se le unió. Y ahora, la luce se le unió a ella. Gracias por ver el video. Rebeca bajó la cabeza diciendo una profunda reverencia. Lucena nos mira con ojos grandes de pánico, pero no podíamos ofrecerle ayuda. Con su cabeza aún abajo, Rebeca continuó. No sabía que la pánico de la pánico, pero no sabía que la pánico de la pánica. ¿Por qué me voy a parar, Reo? Ya pasó con el plan, no se supone que una de ustedes se quedaría aquí mirando y miraría conmigo Arreglaría el plan si ella saliera corriendo ahora mismo Bueno, Lucia también lo sabe, sinceramente vamos a ir mirándolas de acuerdo Mirándolas de acuerdo Y mira, si Leon lo permitió, me lo permitió Mirándolas de acuerdo Mirándolas de acuerdo